El programa de recolección nocturna se amplía y llegó a Exhacienda San José en la delegación de San Mateo, Zacatipan. Con esta acción se suman ya tres polígonos del municipio que cuentan con este servicio nocturno y con el cual se beneficiarán más de 2.700 personas, haciendo más eficiente el servicio e inculcando buenos hábitos al separar la basura. Vecinos del fraccionamiento recibieron con agrado este servicio público. Pues a mí me parece muy bueno porque el recoger la basura en la noche implica que ya no le pega la basura al rayo del sol, que ya no se generan moscas, malos olores. Lo que se busca es hacer más con menos y creo que esa es la muestra del interés que tiene el presidente de eficientar los servicios públicos. Aquí en San José era mucha la necesidad de tener un servicio permanente, continuo. Serán dos camiones recolectores los que de 19 a 22.30 horas recorrerán Exhacienda San José. Cabe señalar que en el Centro Histórico la recolección nocturna opera desde el pasado 1 de junio.